primero que todo muchas gracias a los profesores al doctor ignacio al doctor cadaví por asistir a esta charla digamos que es una tradición en el servicio hacerle una despedida a los tres compañeros que se van a grabar como neurocirujano y este año el encargado y hacerles ese honor estoy yo mi nombre es Felipe Gutiérrez yo soy residente de neurocirugía y actualmente estoy cumpliendo la función como el jefe de los residentes empezamos hablando de la historia un poco de historia del servicio de neurocirugía acá les estoy mostrando les estoy mostrando este boletín miren este fue el boletín más antiguo que encontré de la neurocirugía en antioquia y vemos como el primer residente del servicio empezó sus actividades en octubre de 1955 este doctor es el doctor saúl castaño mirenlo acá aquí en este boletín era donde él empezaba su entrenamiento como neurocirujano en esa época se le da el nombre de un interno permanente del servicio de neurocirugía nuevamente le repito la historia de la residencia empieza en octubre de 1955 y ya conocemos que el servicio fue fundado en el año de 1950 y les muestro en esta foto acá está el doctor alfonso acenjo de bata blanca y a su izquierda esta personita vamos a iluminarlo acá esta personita que es el doctor ernesto bustamante que así se llama nuestro salón y él es digamos que el encargado de traer la neurocirugía no sólo a nuestro a nuestra universidad sino también a el departamento de antioquia y al para nuestro país el día de hoy nos estamos acá reunidos para darles digamos una felicitación y brindarles un homenaje a estos tres doctores el doctor jaiber arias el doctor rubén ramírez y el doctor juan felipe pelárez ellos son nuestros residentes de último año el día de mañana termina las actividades de formación académica como residentes de neurocirugía bien cuando empieza toda esta historia esta historia empieza el día 13 de mayo del año 2016 cuando estos tres muchachos digamos que encontraron se encontraron en una lista de personas admitidas al programa de neurocirugía acá los vemos miremos acá jaiber hasta juan felipe este fue digamos su primer día como residentes miremos cómo era digamos la formación en la era antes del cobit estaban muchachos llenos de sueños llenos de ilusiones por empezar su formación académica les digo muchachos que ustedes son los graduandos número 94 95 y 96 desde la fundación del servicio del año 1955 son los neurocirujanos digamos más recientes que va a entregar el programa de neurocirugía de la universidad de antioquia vamos a hablar un poco de cada uno de ellos empecemos con jaiber el doctor jaiber el aybert termina su residencia nuestro nuestro programa como uno de los residentes con más carisma en el grupo él siempre se destacó como un maestro para nosotros para sus residentes menores y también siempre ha estado dispuesto colaborar con las actividades de enseñanza para los residentes los internos y los estudiantes cuál es la la cirugía favorita de jaiber esto fue algo que me dijo el propio jaiber la cirugía que más le apasiona la que más se siente haciendo es la el alif acá vemos unos casitos pudo hacer jaiber para su formación y ahorita le preguntamos qué es lo que tanto le apasiona y aprendió de su formación como neurocirujano hay ver nos dice que él eligió ser neurocirujano porque digamos que hay varios elementos que lo atrajeron en la medicina durante su formación en pregrado y lo llegaron a escoger esta neurocirugía entre ellos está el gusto espontáneo por la anatomía con detalle la lógica clínica el hacer el poder hacer que una enfermedad se resuelva de una forma precisa el orgullo de hacer parte de una especialidad admirada y invaluable para la comunidad y digamos que por todos sus motivos fue que jaiber se decidió por ser neurocirujano por su parte rubén rubén ramírez rubén ramírez termina su especialización en neurocirugía en nuestro programa como uno de los residentes con más alta calidad académica él tiene una personalidad muy muy particular y un carisma muy grande digamos que esto junto lo ha llevado a convertirse en un cirujano ejemplar y un modelo a seguir para todos sus residentes menores las cirugías que más disfruta hacer rubén son las deformidades espinales y la cirugía de nervios periféricos que les comparto algunos casos realizados por rubén durante su formación como neurocirujano y nuevamente ahorita más tardecito queremos saber qué enseñanza le llevan se lleva de la residencia y por último pero no menos importantes el doctor juan felipe juancho se destacó como un gran líder en su preparación con nosotros él fue autor de varios capítulos de libros de neurocirugía y ha sido el editor de las últimas memorias del simposio de urgencias neurocirúrgicas la cirugía que más disfruta hacer juancho es el manejo combinado de los aneurismas cerebrales tanto el manejo vascular con clipaje micro quirúrgico como la terapia endovascular hoy a ustedes tres muchachos el departamento de neurocirugía de la universidad de antioquia les quiere dar las gracias gracias por todo el trabajo que nos han dejado y nos han enseñado en estos últimos cinco años y los invita a seguir con incansable anhelo el trabajo que han realizado hasta el momento para cumplir sus sueños gracias muchachos por hacer parte de la historia de la neurocirugía muchas gracias vamos a compartir algunas fotos algunos recuerdos de los muchachos y si en el transcurso de alguna foto alguno de los docentes o de los muchachos quiere hablar por favor levantar la mano y los escuchamos aquí estamos en el tercer simposio de urgencias neurocirúrgicas recuerdo que esta foto fue muy graciosa porque si ustedes miran con detalle vemos acá como el doctor alian manuel y y toro están como en un abrazo muy grupal ahí en la era pre-covid acá tenemos juan felipe en su primer año de residencia eso fue el 31 de diciembre operando un trauma con la doctora adriana acá están los muchachos en un simposio de anir tenemos a manuel y a andrés toro que ya son neurocirujanos eso fue un regalo en la cena de navidad del servicio de neurocirugía acá tenemos a jaime haciendo un meningioma petroclimal con el doctor daniel londoño esta foto la tomamos con los muchachos en cartagena en uno de los simposios que pudimos asistir antes de la era cobi nuevamente acá estamos en la cena de cartagena acá ya tenemos algunos neurocirujanos está Ana Cristina Diego Durango Esteban Preciado y Esteban Quiceno y hoy en día los felicitados que son Jaiber Juan Felipe y Rubén acá tenemos a Rubén me acuerdo este ya que me dijo que le tomara le hiciera el favor de tomar esta foto como haciendo una en Kidama en Cartagena y a Juan Felipe en uno de los múltiples simposios que nos acompañó como expositor acá estamos en el cuarto simposio de urgencias acá estaban los muchachos tuvieron una alta participación con las charlas aquí estamos despidiendo a Andrés Toro y a Diego Ortega que se nos grababan y ellos entraban digamos que a hacer su cuarto año de especialización y muchas más fotos acá está Juancho digamos trabajando con el grupo del Dr. Boris en lo que es la terapia endovascular que yo sé que es una de las cosas que más lo apasiona esta es muy charla hasta si la quise dejar porque primera vez que veo a Juan Felipe exponiendo algo diferente al tema que más se expone que es el manejo de la hemorragia intraceneral espontánea esto es muy gracioso porque Juancho ha dado esta charla cinco veces entonces digamos que los residentes siempre decimos que Juan Felipe ya es un experto en el manejo del ACV espontáneo los mejores momentos acá tenemos a Juan Felipe esta fue la primera marcha a la que asistió Juan Felipe míralo acá tomándose un chococono esto fue muy gracioso porque era la primera vez que un estudiante de una universidad privada nos acompañaba en una marcha por digamos por las diferencias sociales del país y aquí tenemos a Jaiber esto fue un día que no estaba en el salón pero digamos nos mandó su foto de que él también estaba asistiendo a la reunión vía virtual acá tenemos a Juan Felipe acá desayunando y a Rubén haciendo una de sus clásicas hazañas estaba arreglando el micrófono en el simposio de neurocirugía pero Juan Felipe siempre a la moda siempre se caracterizó por ser el residente a la moda siempre llegaba a las fiestas y a las fincas con una pinta último modelo todo de marca acá estamos en el simposio en Bucaramanga estamos almorzando Jaiber, Rubén, Carolina y yo acá estamos juntos en el sexto simposio de urgencias neurocirúrgicas este simposio lo organizó Juan Felipe fue un éxito total acá los tres muchachos en el homenaje que le hicimos al cumpleaños del servicio y ahora nosotros somos los que le queremos decir gracias a ustedes tres por compartir estos cinco años con nosotros miren la cara de Juan Felipe cuando le toca comer ensalada y miren su cara cuando le sirven son unos fríjoles deliciosos en el palotón miren ahí se ven los gustos de cada uno de los residentes esta foto es muy graciosa porque digamos que esta es una de las poses clásicas de Juan Felipe durante sus exposiciones y esta es una foto muy importante miren acá todos estamos felicitando a Jaiber por su embarazo y acá digamos que un nuevo miembro de la familia de neurocirugía el hijo de Jaiber Isaac con seguridad en un futuro probablemente se nos una a las ciencias neurocirúrgicas los dos compañeros yo soy del Chocó no se conocían antes de entrar acá y estoy seguro que ahora se ven como hermanos muchas gracias muchachos nuevamente felicitaciones por este logro y a partir de la fecha yo creo que a usted ya se les puede decir profesores muchas gracias muchachos si hay algún docente alguno de los muchachos quiera participar sería bueno porque después voy a pasar a presentar a los nuevos residentes del servicio entonces el doctor Ignacio quiera darles unas palabras a los muchachos que se gradúan hola Felipe muchas gracias bueno no yo siempre quiero decir algunas cositas que ya tal vez me las han oído muchas veces lo primero felicitarlos y a su vez agradecerles los felicito porque esto es un logro no solamente de ustedes sino de sus familias comprueba la tenacidad las ganas el sacrificio y el empuje que han tenido y a su vez les agradezco porque llevan en alto el nombre de la Universidad de Antioquia ustedes son unas personas demasiado valiosas demasiado buenas como personas muy buenos profesionales y yo personalmente me siento orgulloso y me siento con una suerte inmensa que ustedes sean egresados pues primero de la Universidad y que yo haya sido el coordinador de ustedes entonces más que una felicitación es un agradecimiento y un reconocimiento al esfuerzo digamos que las malas noticias es que ustedes creen que son neurocirujanos hoy y desafortunadamente cuando yo me gradué el doctor Humberto Uribe que era mi jefe me dijo usted va a ser neurocirujano en 5 años en 5 años después de graduado y yo creo que él se equivocó uno realmente es neurocirujano más o menos unos 10 años después de haberse graduado es cuando uno ya tiene la confianza sabe está orientado sabe para dónde va entonces el camino de ustedes apenas está empezando recientemente estuve en el grado del hijo mío como médico y el rector del CES habló solamente de una palabra que era la coherencia la coherencia es muy importante que sus actos sean transparentes que lo que ustedes digan refleje lo que están haciendo que no haya mentiras en su actuar que la que el compromiso con el paciente sea total que el dinero no esté como una meta principal cuando uno trabaja honestamente primero no se vuelve millonario y segundo el trabajo como neurocirujano implica una adecuada remuneración económica pero ese no puede ser el objetivo el objetivo siempre va a ser el paciente no se les puede olvidar eso recuerden que nuestros pacientes tienen dolor y tienen mucho sufrimiento de mucha índole y ustedes no pueden ser no pueden ser indolentes a eso tienen que acompañar al paciente hasta el final de la vida sean responsables no dejen pacientes en un turno sin operar por pereza o por cansancio la mejor remuneración que uno puede tener como neurocirujano es la tranquilidad al final de haber hecho de haber cumplido con el deber entonces nos tenemos que sobreponer al cansancio y finalmente dejar a un lado el orgullo y la petulancia que es común en especialidades como la nuestra porque en cierto sentido tenemos el arma que es el bisturí que podemos definir quien vive y quien muere entonces eso nos lleva a unos estados de petulancia que los debemos olvidar tenemos que ser nobles humildes y sencillos que tratemos al paciente como nos gustaría que nos trataran a nosotros en caso de una enfermedad finalmente les voy a compartir algo que muchas veces se nos olvida y es para que ustedes lo tengan en cuenta es el juramento hipocrático moderno lo voy a dejar aquí en la pantalla porque es básico que nosotros pues lo tengamos siempre en nuestra en nuestra cabeza a la hora de de ejercer nuestra difícil profesión les doy una felicitación enorme les deseo mucha suerte en su carrera y cuenten siempre con con el servicio y conmigo personalmente muchas felicitaciones compañeros adelante Felipe no sé si alguien más quiere darle unas palabras a los graduandos veo que está conectado el doctor Francisco Jaiber levantó la mano el doctor Daniel Londoño también está conectado el doctor Pulgarín vamos a escuchar a Jaiber Jaiber adelante buenos días si hay un poco de ruido me disculpan y me indican si me escuchan sin duda agradecer este acto Felipe agradecer al profe Ignacio por estas palabras obviamente hay mucho más por agradecer a él y a todos los docentes los que nos acompañaron en este proceso no me esperaba este acto Felipe si nos habías avisado pero poder presenciarlo definitivamente genera sorpresas y ante todo mucha gratitud y alegría definitivamente termina un proceso formal académico muy enriquecedor muy enriquecedor una experiencia única ahora que en el transcurso de la charla decir varias varias cosas sobre nuestra vida me acordaba que en algún momento un hermano mío durante mis grados de médico me decía oíste yo por qué no te veo contento si estás en el día de tus grados y yo le decía no sé no siento como que sea para alegrarse tanto en realidad yo sentía que de alguna manera que no era como el punto final que faltaba algo más y encontrarme en esta fase de mi preparación profesional al final de mi preparación como especialista y sentir algo diferente mucha felicidad y sentir ese entusiasmo y obviamente la incertidumbre de lo que puede venir me confirma que tal vez en ese momento no sentí mayor cosa porque porque estabas casi seguro de alguna forma que faltaba algo más y ahora si lo estoy sintiendo estoy llegando a una fase que definitivamente despierta en mi muchas muchos sentimientos y ustedes docentes que ya se han graduado me imagino que muchos habrán pasado por algo similar aparte de compañeros y amigos tuve maestros maestros que iban conmigo en el camino y maestros que ya estaban ahí que encontré y digo maestros porque no solamente me enseñaron la teoría o me enseñaron la práctica sino que me enseñaron muchas herramientas para la vida que voy a aplicar mucho y que además de eso estimularon una aspiración un proyecto de vida al que pretendo llegar todo por llegar a ser alguien que se merezca estar en este grupo en este gremio de personas selectas con mucho talento y que hacen mucho bien a la humanidad de nuevo muchos agradecimientos yo he tratado siempre en este proceso de agradecerles en el camino para no dejar las cosas atrás porque se lo merecen y espero seguir contando con ustedes y sin duda estoy dispuesto también a servirles a lo que necesiten de nuevo muchas muchas gracias gracias por tus palabras le doy la palabra al doctor serrano veo que tiene levantada la mano profe adelante sí buenos días bueno realmente para un orgullo haber tenido trabajando al lado mío enseñándoles alguna pendejadita alguna cosita a los tres neurocirujanos que terminan en el servicio los tres tanto Jaiven como Rubén como Juan son excelentes personas me encantó como persona sobre todo que yo valoro mucho eso como neurocirujanos les auguro muchos éxitos son muy buenos cirujanos acostumbro a mirar no hago comentarios al respecto me encargo de enseñar lo que lo poquito que sé lo que he aprendido en la marcha y si observo mucho la persona cómo opera cómo hace las cosas cuando llegan al servicio donde yo trabajo que en la clínica León 13 en general los encuentro apenas empezando su formación quirúrgica pero no se da cuenta cuando las personas tienen capacidad y a los tres realmente les auguro muchos éxitos porque son excelentes cirujanos decir que en neurocirugía se aprende a los cinco años como le dijeron al doctor González el doctor Uribe no es verdad decir que a los diez años como dice el doctor Ignacio me da pena pero no estoy de acuerdo considero que uno no llega a ser neurocirujano pleno nunca en el momento yo tengo veintiún años de egresado yo salí en el año dos mil y los cambios que hay ahora neurocirugía son de forma abismal de forma acelerada en la parte de columna en la parte vascular en tumores entonces todos los días tiene que estudiar uno todos los días tengo que hacer todos los días hago nuevas cirugías tengo que hacerle variaciones a las técnicas quirúrgicas tengo que ver qué se está haciendo a nivel mundial a nivel nacional a nivel local entonces en general les digo una cosa muchachos no deja uno a estudiar todos los días no deja aprender todos los días y la obligación es estarse uno actualizando no porque lo obligue la ley porque tiene que dar un certificado sino porque para uno sentirse cómodo cuando opera para uno sentir que está haciendo las cosas bien tiene que estar leyendo estudiando permanentemente y practicando practicando sobre el paciente haciendo las cosas con toda la delicadeza posible a Jaiver y Rubén sí a Jaiver y Rubén les dije algún día yo tuve oportunidad de estar en el Chocó hice algunos meses de rural por allá cuando terminé mi carrera de medicina y es una zona muy hermosa entonces les insisto Chocó tiene que incorporarse al país Chocó y algunas zonas del país en general son como zonas lejanas como si no fueran propias de Colombia y se deja todo para cuatro o cinco ciudades Chocó es un departamento muy rico tiene mucha gente y ustedes pueden ser el inicio para que se incorpore por lo menos en la parte científica o médico-científica y Chocó conquistó como cabecera de departamento a la digamos a la contexto médico de Colombia si ustedes se ponen a mirar ninguno de los que están oyéndome seguramente conoce el hospital San Francisco de Asís saben que es eso la capacidad que tiene su hospital la posibilidad de desarrollo y ya que ustedes han llegado a un área tan especializada y que por allá ni se conocen pueden pensar en mejorar la situación allá y abrir un servicio adecuadamente pueden contar con mi colaboración que cuenta con ella de forma incondicional que puedo decirle el futuro en la neurocirugía en Antioquia por lo menos y a ustedes les pido el favor el respeto por los colegas respetar a los colegas mirar que que uno no tiene por qué pisotear a los demás explotar a los demás que ustedes sean personas que ante todo mantengan el respeto por el neurocirujano mayor menor algo que que se nombró la humildad eso es verdad uno nunca nunca debe ser más prepotente que nadie porque nos falta aprender tanto y nos falta caminar tanto por la vida que realmente la humildad tiene que acompañarlo a uno todo el tiempo por último desearles muchas felicitaciones que les dé el camino de la vida les dé muchos triunfos que saben que cuentan con el servicio de neurocirugía en la clínica León 13 conmigo cuentan de manera incondicional en lo que pueda ayudar en lo que yo lo poco que que pueda aportarles estoy a su disposición y ha sido un orgullo repito haber compartido con ustedes horas de quirófano felicitaciones muchachos muchas gracias profe muchas gracias profe serrano yo sé que juancho y rubén tienen la mano levantada pero vamos a darle la palabra primero al profe boris doctor boris adelante hola muy buenos días a todos gracias a felipe por esta oportunidad desafortunadamente y digo desafortunadamente no tuve la posibilidad de compartir durante todo este tiempo con los otros dos colegas y los otros dos residentes que ya hoy ya son colegas neurocirujanos doctor Heiber y el doctor Rubén pero si tuve la oportunidad de compartir lo vengo teniendo la oportunidad de compartir con felipe ustedes saben que hizo su rotación especial con nosotros en la parte de neurobasular siempre he pensado que para el servicio es muy importante tener la posibilidad de en ese último año tener la posibilidad de enfocar al residente hacia sus gustos y sus preferencias lo que nosotros siempre hemos denominado rotación electiva quiero felicitar aquí públicamente a Felipe Peláez por su disciplina por su compromiso por su carácter en lo humano y en lo profesional creo que es un fiel reflejo de lo que viene siendo el servicio de neurocirugía pienso que Ignacio a la cabeza viene generando un movimiento muy interesante que no lo veíamos desde hace algún tiempo al menos los que ya somos más viejitos a los otros dos colegas neurocirujanos pues también abrirles las puertas que no sé si tendrán gusto o afinidad por la parte vascular pero las puertas siempre estarán abiertas y a los que a los profesientes que vienen también abrirles las puertas desde desde lo fraterno que puede ser AntioTin para el servicio y desde la pasión que le ponemos a todo lo que hacemos en nuestro día a día simplemente para decirles muchachos y a los que y a los que se graban hoy que si el alumno no supera al maestro ni es bueno el alumno ni es bueno el maestro eso significa que los buenos profesores y sé que Ignacio y todos los profesores que los que tuvieron ustedes oportunidad de rotar y de compartir esperan que ustedes lo supere me adhiero a las palabras que dijo el doctor Serrano esto es con humildad con trabajo dedicación del día a día y sé que por lo que me ha comentado Felipe los otros dos colegas que son excelentes personas que tienen sus sueños puestos en la creación y en el establecimiento de algunos servicios en otros lados cuenten con el apoyo en lo mío desde lo personal y en lo gremial en la parte vascular en lo que nos podamos colaborar bueno quería entonces hacer como público este reconocimiento a los nuevos colegas a la dirección del servicio y esperamos que podamos seguir fortaleciendo lazos desde Antioquín con todos ustedes y con los otros colegas que de una u otra forma hemos venido creciendo en los últimos dos o uno o dos años que nos hemos vuelto como a acercar al servicio entonces muchas muchas felicitaciones nunca dejen de así como dicen en los realities de perseguir los sueños como dice el cuento porque con dedicación trabajo diario honesto sobre todo con la pasión que le pongan a lo que hacen ustedes verán que el tiempo la vida es muy sabia les va a devolver todo eso con muchas con muchos intereses Felipe nuevamente si estás escuchando te felicito por el trabajo que has venido realizando y espero que podamos seguir trabajando juntos mucho más tiempo mucha suerte para todos gracias gracias muchas gracias doctor Boris ahora le doy la palabra al doctor Juan Felipe Peláez uno de los homenajeados el día de hoy hola me escuchan me escuchan bien ahí si señor ah bueno bueno no vean de verdad me llena pues tengo mucha felicidad digamos de este momento de pues de estas en este momento en el que nos encontramos digamos de esta de este homenaje hombre en cada de Felipe muchas gracias Felipe yo les quiero agradecer a todos los profesores todos los que me lo han enseñado he recibido digamos de parte de ellos una buena acogida he aprendido mucho y espero pues seguir pudiéndolo aplicar lo que aprendí y todo lo que nos falta aprender que creo que es extremadamente extenso pero de verdad que me llevo digamos en el corazón a la Universidad de Antioquia no siendo de la Universidad de Antioquia de pregrado me llevo a a los profesores que estuvieron ahí enseñándome ahí encima aportándome conocimientos en humanidad pues obviamente el apoyo que que siempre hemos tenido todos los residentes de parte de Nacho ha sido enorme y y creo que eso es lo que ha fortalecido mucho pues nuestro servicio y y digamos esa amistad que se logra con con él y con los diferentes docentes que existen quizás eso hace más ameno esta residencia que es tan larga entonces solamente me resta entonces agradecerle agradecerle a todos los profesores por el acompañamiento agradecerle a mis compañeros a los residentes que yo molesto mucho con ellos y jodo creo que somos muy buenos amigos y en el camino nos veremos muchas gracias a todos muchas gracias Juancho muy bonitas tus palabras y seguro que todos los residentes también te apreciamos mucho como compañero futuro colega y amigo le doy la palabra al doctor Rubén Rubén es otro de los homenajeados el día de hoy Rubén adelante tengan todos muy buenos días yo yo quiero 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 decirles o tratar de expresarles el la sensación lo que genera uno estar en la especialidad lo que lo que le permite la universidad y lo que le permite a uno los profesores en el momento de que usted a entra a establecer un contacto con ellos sin ningún tipo de contraprestación si a mí me preguntan y como muchas veces lo he preguntado a las personas que han estado alrededor mío yo yo les pregunto cuál es la la noticia que pronto le ha generado más felicidad hasta el momento en que resulta la pregunta y puedo decirles que en el 98% de las ocasiones la respuesta que escucho de todos mis compañeros es la primera noticia es pasaste a neurocirugía no sé eso eso genera un cambio eso genera como es algo inexplicable es sorprendente yo estoy reagradecido porque la universidad me brindó esta posibilidad ahora la pregunta que siempre le hacen a uno en las entrevistas y en otros contextos es por qué neurocirugía que por qué tan larga para mí no hay una explicación más allá es que yo no me veía en otra especialización yo deseaba esto yo no hay un por qué sino porque algo me impulsaba a seguir mi vida la historia antes de entrar a la especialización me impulsaba a seguir este camino lo de larga pues yo me acuerdo del primer año y aparecí en el quinto aprendiendo y tomando los conocimientos de nuestros profesores y obteniendo habilidad quirúrgica en el trayecto realmente no se me hizo larga se me hizo antes un poco corta en cuanto a orgullosamente llevo el nombre de la universidad y el nombre de cada uno de mis profesores porque cada uno de ellos me lleva un fragmento algo que me quiso decir sobre todo crecer como persona como ser humano y aplicar las habilidades y academia que nos brindaron desinteresadamente porque la universidad de Antioquia le brinda a uno esa posibilidad de que uno sabe que no hay un interés más allá que el que uno aprende y el brindar el conocimiento para que podamos aplicarlo a nuestros pacientes yo más allá a todos les digo profesores ellos son mis maestros con algunos tuve un poquito más de contacto con otros no mucho sin embargo a cada uno recuerdo desde quienes son sus familias su técnica los detalles muchas cosas orgullosamente llevo el nombre de la universidad en cuanto a ser neurocirujano yo creo que la clave para hacer cualquier cosa en la vida como dijo el doctor Boris y el profesor Boris es no dejar de soñar pues muchos de los que estamos aquí reunidos y de los que hacemos parte del servicio de neurocirugía de la universidad de Antioquia no tenemos una historia relacionada con medicina no tenemos una historia relacionada con la neurocirugía y aquí estamos y estamos haciendo bien nuestro trabajo y llevamos con honor el nombre de ser neurocirujano yo creo que la palabra clave para aplicar es la paciencia para absolutamente todos se necesita paciencia y con ella vamos a lograr todos los objetivos muchísimas gracias muchas gracias a ti Rubén por tus palabras y por el acompañamiento que nos brindaste nuestra formación le doy la mano al doctor Gustavo Giraldo y posterior al doctor Eduardo Cortés profe Gustavo adelante buenos días a todos felicitaciones a a Rubén Jaiber y Felipe pues realmente digamos que cada vez se encuentra uno con mejores personas y mejores profesionales en el servicio de neurocirugía todos los tres con muchas virtudes y estoy completamente seguro que van a enriquecer mucho la neurocirugía en Antioquia y en el país los invito a que no se alejen del servicio de neurocirugía el servicio los necesita el servicio tiene que seguir creciendo y realmente los que lo enriquecen son las personas que tienen la capacidad y la fuerza y las ganas de seguir estudiando y aprendiendo cosas nuevas hay una hay algo que que lo experimenté yo en el servicio de neurocirugía y que creo que que estoy que estoy hablando algo que es que es verdad y es la generosidad con el conocimiento o sea el servicio de neurocirugía es de la universidad es un servicio absolutamente generoso con cualquier persona que llega a formarse en el servicio nunca hubo telones alrededor de ninguna cirugía nunca hubo ni secretos ni ni tapujos para que otras personas no aprendan entonces digamos que la la sensación mía cuando pasé por el servicio de neurocirugía era que yo pudiera yo podía hacer cualquier cosa o sea yo podía hacer desde desde neurocirujano funcional con las con las enseñanzas del doctor David hasta neurocirujano de base de cráneo con con todas las cosas que hacíamos con con Nacho con con Fernando Díaz con con todos los profesores que en algún momento se atrevían a hacer todas esas cosas todas esas cosas locas pues en 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 momentos inclusive que la neurocirugía local no estaba tan especializada recientemente afortunadamente las cosas van cambiando y algunas personas o nos hemos motivado a digamos aprender un poco más de algunas áreas y yo pienso que hemos sido el punto de apoyo para que ustedes realmente inclusive cojan un impulso mucho mayor y sean mucho mejores que nosotros entonces eso es una realidad o sea todos ustedes siempre van a tener un conocimiento más fresco que nosotros van a tener un conocimiento muy posiblemente más avanzado más lógico digamos más con más capacidad de resolver los problemas de los pacientes entonces los invito a que siempre estén al lado del servicio de neurocirugía que continúen con la filosofía que nos enseñaron los profesores que 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 tradicionalmente han estado en el servicio pues y Ignacio el doctor Giraldo Rodrigo Lopera todos los profesores que nos tocaron y es que allá se llega a aprender o sea allá yo creo que nadie sale con ningún miedo cuando termina la neurocirugía yo creo que ustedes tres en este momento se sienten en la capacidad de resolver muchas cosas que muy posiblemente no lo hacen otros residentes de otros servicios porque el servicio de neurocirugía a ustedes desde que llega le da la confianza como neurocirujano lo hace sentir como neurocirujano lo hace sentir como como una persona capaz de ser neurocirujano entonces nuevamente espero que nos sigan acompañando espero que que cada vez podamos ser un servicio con con muchas cosas que ofrecer muchas gracias por todo a usted profe muchas gracias muchas gracias profesor gustavo muchas gracias profesor gustavo le doy la palabra al doctor eduardo cortez adelante profe buenos días a todos pues la verdad después de todo esto de toda esta residencia que es tan larga y todo lo que han hablado pues uno piensa mucho en ustedes tres a pesar de que ustedes tres son personas muy distintas si tienen muchas cosas en común cuando uno los analiza y es que son grandes personas son maravillosos seres humanos son excelentes médicos sobresalieron en sus en sus cargas como médicos y como neurocirujanos y como residentes también lo fueron académicamente en su desempeño quirúrgico en su desempeño como habilidad en su desempeño intelectual los tres fueron excelentes y con esas características y ese corazón que le ponen a lo que hacen y ese amor que le ponen a los pacientes cuando los ven porque los conozco muy bien a los tres creo que no se necesita mucho para saber que les va a ir muy bien en la vida les va a ir muy bien en todo lo que emprendan y les va a ir muy bien en esta carrera que es la medicina que mucho más que ser neurocirujanos somos médicos para ofrecer ese corazón y esa palmada de alivio para el paciente y ustedes tienen esa capacidad de hacerlo los felicito mucho sé que van a tener éxito en lo que hacen sé que les va a ir muy bien en la vida porque tienen esa capacidad y tienen ese corazón para hacerlo y eso es lo más importante y de todo esto del que más se va a beneficiar es el paciente y eso es lo que necesitamos porque realmente para eso es que estudiamos y para eso es que hacemos nuevamente felicitaciones y les deseo muchísimos éxitos muchachos gracias profe muchas gracias profesor muchas gracias doctor Eduardo Cortés le doy la mano al profesor Jorge Pulgarín profe adelante doctor Pulgarín no sé si habrá sido un error bueno para terminar la mañana de hoy voy a dar inicio a la presentación de los nuevos residentes los tres nuevos residentes empiezan sus labores el próximo la próxima semana como R1 de neurocirugía les presenta al doctor Carlos Rivas él es médico egresado de la universidad del valle él tiene 28 años él nos dice que él eligió neurocirugía porque es una especialidad que le permite conocer e interactuar con el cerebro que implica retos excelencia y responsabilidad Carlos bienvenido al servicio buenos días me presento yo soy Carlos Rivas espero pues poder aprovechar todas las herramientas que hace la universidad a los profesores llegar a aportar al servicio y nada gracias por la oportunidad gracias Carlos bienvenido les presento al doctor Lucas Posada él es médico egresado de la universidad del valle tiene 33 años él dice que la neurocirugía es una gran fascinación y tiene un gran respeto por el cerebro él cree que no hay una rama más noble en la medicina que esta la que se encarga de la intervención cerebral la ciencia y la práctica será un honor para él practicar la neurocirugía ayudar a sus pacientes y por supuesto investigar y aportar a la comprensión de todas las ciencias neuroquirúrgicas Lucas bienvenido gracias Felipe nada pues como le dices para mí es un gran honor realmente es un sueño cumplido o sea por muchos años creo que todos pues deseamos esto y ahora con una gran abrumación por lo que ya significa estar o pertenecer pues al grupo de residentes creo que todos compartimos el sentimiento de que hay demasiado por aprender que creemos que no sabemos nada que somos pues unos médicos que tenemos mucho por aprender pero con muchas ganas de dar lo mejor de nosotros y poder aportar a este servicio con todo lo que podamos muchas gracias Lucas y por último les presento al doctor Julián Giraldo él es médico egresado de la Universidad de Antioquia él tiene 31 años él dice que él eligió neurocirugía porque es la rama de la medicina que más le ha gustado él disfrutó todos sus detalles en el pregrado y es una rama que es desconocida para el médico general hay mucho para aprender y mucho para hacer nos dice Julián Julián bienvenido muchas gracias Felipe un saludo a todos comparto con Lucas esa ansiedad increíble del que no conoce nada y que quisiera conocer lo que hay que aprender en cinco años de inmediato el sentimiento también es de cierto modo de abrumación de incertidumbre al lado de la felicidad porque hay hay que aceptar como médicos generales sabemos muy poco prácticamente nada de neurocirugía y sin embargo hay una gran tranquilidad y una gran alegría porque yo ingreso a un grupo de neurocirugía pues que conocí durante 15 días muy superficialmente como estudiante ya hace rato en la historia del viejo testamento pero pero fui testigo de la calidad humana de los residentes de los profesores y de la inclusión con el conocimiento entonces con todos los ánimos muchas gracias Julián damos por terminar la charla no sin antes volver a felicitar a Jaive Rubén y Juan Felipe por haber alcanzado este logro los admiro mucho y espero pronto podamos compartir este triunfo en la cena de esta noche muchas gracias a los profesores los asistentes al doctor Ignacio muchas gracias a todos que estén muy bien ah faltan las palabras del doctor que se nos había desconectado profe adelante porque se volvió a desconectar falta una cosa muy importante Juan Felipe Felipe el himno de la universidad de Antioquia ¿lo tiene ahí o no? yo me lo sé de memoria pero póngalo usted profe espera a ver si soy capaz ¿listo? dame un dame un segundito colega que no sé qué me está pasando acá ya, ya ya lo voy a poner ¿listo? listo me dicen si se está escuchando o no listo escucho señor señor no sé si se está a la universidad no sé si se está ahí no sé si se está y 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 bueno muchas gracias felicitaciones escucho graduando si adelante doctor no es que yo no me desconecté ni un minuto cambié el celular por el computador en un momento y entonces por eso eh eh se me se me perdió la la comunicación y y al final tuve que volverme a conectar con el celular pero me pareció una reunión muy buena eh Felipe lo hace muy bien como anfitrión es excelente eh también las palabras que dijeron todos los profesores son muy muy apropiadas muy precisas unos consejos muy importantes desde el doctor Ignacio como yo no he tenido mucha relación directa con los residuos eh les quería expresar ya lo había dicho antes pero eh mientras hacían la presentación yo yo entendía o pude entender que Felipe con ese interés en tener ropa de marca no sabía que si fue él el que escribió o al que se le escribieron esa canción de de que ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada pero de eso no tengo nada y después sigue lo de la tienda de Louis Vuitton entonces él es el representante de de las nuevas tendencias yo no sé si el reguetonero también pero me llamó la atención que lo pusieran como el icono de la moda no sé si irá a aparecer en la red menos mal que lo que estoy diciendo lo puede quitar en la edición en la edición pero pero los los que los que se graduaron yo les diría yo les digo que lo más importante ya lo he dicho es saber esta cámara no me es saber qué es lo que se está haciendo pero no operar y operar y operar y operar y no conocer uno no saber si está haciendo las cosas bien o no eso es lo más importante no es como alguien que esté trabajando en un almacén muy grande y diga supongamos diariamente hoy entraron 5 millones ayer entraron 3 millones y no sepa en cuanto está su cuenta bancaria que siga diciendo lo que están publicando y decir así es como yo estoy haciendo las cosas uno tiene que saber cómo está haciendo las cosas si las está haciendo bien o no bueno Ignacio ya está riendo yo no sé no sé por qué Ignacio ya me borraste usted siga 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 que voy a mostrar una cosita adelante doctor no ya terminé ya terminé espera un segundito por favor entonces me la llevo a mi sillón y eso que no tengo ni un beso pero ella no le importa eso a la hora de dar mi beso ella me lo da sin esfuerzo eso que no tengo ni un beso pero ella no le importa eso a la hora de dar mi beso ella me lo da sin esfuerzo galán galán y yo me la va a conmigo se venga porque conmigo se venga para acá yo me la va a conmigo se venga conmigo se venga para acá yo no puedo pagarle champaña buscarla en el mozantón puedo darle tequila cerveza fría y un buen ron yo no puedo llevarla pa España pa Italia o pa Nueva York esos son los destinos futuros de los residentes y eso que no tengo ni un beso y eso que no tengo ni un beso pero eso ni la incomoda cuando la dejas sola ella me lleva pa su alcoba eso que no tengo ni un beso si pero yo no se eso de que España, Italia, Nueva York esos son los destinos futuros de los residentes si si bueno, feliz día pues muchas gracias a todos Felipe muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos grabando no se pierdan claro que sí, gracias chau gracias pero no te es bastante no te hagas yo no te siento te las sigas te lo que estás yo no te estás te lo que estás pues no te estás te lo que estás A nuestra universidad, alma va a tener la raza, invicta en su fecundidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción. ¡Viva la universidad! Cantemos con gran perdón. ¡Madre que de tus semillas sabias no me siempre das! ¡Al pródigo amado hijo luchas para tu intimidad! ¡Viva la universidad! Cantemos con gran perdón.